¡Vamá! ¡Vamá! ¡Socia! ¡Vamos a seguir caminando! ¡Vamos cuando quieras! ¡Que la tracera sea! Vamos a seguir trabajando, ¿eh? ¡Fuerte que... ¡Vamos por igual alienta la gente voy a! ¡Ey! ¡Fuerte a la derecha! ¡Quierta a todo el mundo! ¡Quierta a todo el mundo cuando se levanten! ¡Venga Efe! ¡Claro! ¡Porque quiera el sol! ¡Porque quiera no va a coger el sol! ¡Y ahora cuando podamos sol aliviamos! ¡Vamos a perderme la izquierda, hombre! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡Señores, no pararse! ¡Vamos, hombre! ¡No pararse! ¡Vamos de todo el mundo y almejamos! ¡No pararse! ¡Vamos de esta semana selva! ¡Begorran! Gracias.